Y se oye 1, 2 1, 2 Z, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Uno, dos. Sopla el viento solano sobre el estadio de un gran rival. Sopla, 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 quien se muestra indomable para mi temporada dañar. Sopla un G, fui exiliado a un estadio sin cimientos, pero me resguardaba el manager perfecto, porque me hundió como su más grande prospecto, para que aquella nación pueda llegar en Cepajón. Una mal fanaticada se halló con el yogao de los átrapas para cantarle a un, y mientras las gradas afilaban sus garras, el cuarto bate en oración estaba. Más estos creían que mi vida destruiría, que robando bases me intimidaría. Cada jungla que amarre su rey, aquí las bestias vamos a detener. Y si en posa me logran entrar, sin sedantes bestias vamos a domar. Cada jungla que amarre su rey, a toda bestia le haremos doble play. Si se muestra indomita entonces, la sacaremos con los 411. Una gran caravana contra mí ante el rey se quejó. Me llamaron culpable y me echaron a Fosa de León. He aprendido que el que está con Dios no fuerza, pues victorioso salí yo de la gran fosa, para mostrarles que el que gana es el que goza, y que gozo en vida de estar, le doy horror con gran esla. Cada jungla que amarre su rey, aquí las bestias vamos a detener. Y si en posa me logran entrar, sin sedantes bestias vamos a domar. Cada jungla que amarre su rey, a toda bestia le haremos doble play. Si se muestra indomita entonces, la sacaremos con los 411. Si te sientes indomable porque eres un león, yo he marcado la pizarra que llegó tu domador. Y por más que vende tu adres al momento de batear, al equipo inigualable no lo vas a intimidar. Porque a mí, a mí, a mí no me intimida que tu ley no pueda ser irrevocada. A mí, a mí, a mí no me intimida porque seguir a Dios es carrera ganada. A mí, a mí, a mí no me intimida que tus ganas se evitan miedo. A mí, a mí, a mí no me intimida cuando salí de la fosa se te acabó tu juego. ¡Bien! ¡Bien! Llamaré su rey, aún así las bestias vamos a detener Y si en fosa me logran entrar, sincerantes bestias vamos a domar cada una Llamaré su rey, aún así las bestias le haremos doble play Si se muestra en domita entonces, la sacaremos por los 411 No me intimidan, no, no, no ¡Fuente el aplauso! ¡Excelente la participación de Zeta Central! ¡Fuente el contacto! ¡Fuente el contacto! ¡Fuente el contacto! Y será que en Zona 2 es la tierra que fluye leche y miel ¡Bálvara Zona 2!